Blanca, Jorge. Sí, Genero. Ya, gracias. 43, se calienta muy lentamente el agua, hasta una presión de cuánto? 0,9930. 0,9930, ¿no? Ya. Ya no me están dando la tarea, ¿no? Sino el que estábamos haciendo. Sí, sí, sí. ¿Qué estábamos haciendo? Ya, perfecto. Ahí teníamos la pregunta, ahí teníamos la olla de la marmita, estábamos dando la solución. Entonces, acá voy a tener que cambiar sobre el pucho. El volumen era 800, y claro que era lo mismo, 800 litros. La masa era 700. Ya. La masa era constante, si no. Este, la temperatura era 43. La presión, cero punto, ¿cuánto me dijeron? 99, ¿cuánto? Bueno, cero punto 99, 30. 30, ya. Entonces, habíamos entrado a tabla, a ver, esto necesito que me dicten, jóvenes. A ver, ¿cuánto es la presaturación, jóvenes? Es otro, otro valor. ¿Cuánto sería? Creo que era 0.08963. Ya, bueno, aquí no es concreto, tiene que ser exacto. Ya, bueno, entonces, ya sí tenés mis apuntes, que debe ser eso. A ver, sí tenés por qué no sea exacto, ¿cuánto? 0.08963. 0.0963, bien. ¿Y cuánto es este VL? 0.001.009. ¿Del vapor? 16.6. Ya, ya ven, la pedimos más cómoda de esto. La temperatura de saturación, ¿cuánto era? 0.99. La TEC. ¿Cómo es, jóvenes? A la presión de 0.99, ¿la temperatura? Claro. 99 grados, el cinturón. 99 grados. Perfecto. El VL var es 0.001043. 0.001043 y 1.77. El V super. No. 74. 1.74. Perfecto. Las características son las mismas, ¿no? Existe trabajo, hay transferencias. Bien, habíamos calculado la calidad 1, ya habíamos sacado, habíamos calculado la calidad 1 con esta expresión y acá, claro, la, la, el volumen es, este, vamos a fijarnos arriba. El volumen era 800 litros, que era 0.8 y la masa era 0.7. ¿Y a cuánto nos daba este volumen específico 1? A ver, calculen, joven, 0.8 dividido entre 0.7. Esto nos dio 1.14 o 8 séptimos. Mejor 8 séptimos, así eliminamos el error, ya, entonces acá lo insertamos, ya, 8 séptimos, el noven, ya, entonces acá, eso ya calculamos. Metros cúbicos sobre kilogramos y luego hicimos el cálculo de la calidad y esta calidad, ups, la calidad inicial nos salía en la calidad baja. Otro séptimo, y aquí era 9, 9 acá, y el B sub, 16,6, 16,6. Bueno, esta calidad, ¿cuánto nos había salido, jóvenes? ¿Se acuerdan? A ver. Me sale 0.069. Me tiene que dar con todos los decimales, ya. Bueno, 0.068, 79. Un momentito, 0.068, ya, ¿qué más? 68, 79, 79, ya, siga. 0.21.39. 0.21.39.9. ¿Está bien así? Sí. Perfecto, hay un 6,8% de vapor en masa. Eso se calculó en la clase anterior y luego ya hemos calculado la calidad de la misma forma, de la misma manera, ya, este volumen específico corresponde acá, ya, y claro, este, se cambia el volumen específico del líquido, que era, aquí a la presión, esto es otro, ¿no ven? A 99, ¿cuánto vale el volumen específico del líquido? A 99, vale, ah, está bien, 43 y 1.74. Entonces, estos valores se reemplazan aquí, ¿no? 10.43. ¿Dónde está? Aquí es 10.43. Ya, acá igual. Y luego el volumen específico del vapor, 1.74. Y ahí habíamos quedado, ¿no? 1.74. ¿Cuánto no había salido esta calidad, jóvenes? 0.65.66. 65.66, ¿qué más? 0.86.12.4. 0.86.12.4. Claro, daba 65 por ciento, o 65.6 por ciento de vapor. Bien, hasta ahí habíamos llegado. Entonces, ahora vamos respondiendo la pregunta del inciso, del inciso. Ya está resuelto el inciso. ¿Dónde está mi punterito? Aquí está. Está resuelto el A, está resuelto el B. Ahora nos falta la presión inicial. Ya nos faltan todos estos incisos. Bien, vamos resolviendo la presión inicial. Para calcular la presión inicial, decimos lo siguiente. Decimos, como la calidad está dentro de este rango, porque la calidad 1 sale 0.0068, como la calidad está dentro de este rango, entre 0 y 1, entonces la presión inicial será la presión de saturación. ¿Ya? Entonces, vemos nosotros aquí arriba, por ejemplo, que la presión de saturación, ¿cuánto vale? Vale esto. A la temperatura de 43, esta P saturación viene a ser la presión inicial. Entonces, esta presión agarro, y lo copio, y lo prendo acá abajo. ¿Ya? Este valor de acá. ¿Ya? Ya está. Esa es la presión inicial del sistema. Vamos yendo arriba. Inge, la presión, la presión inicial siempre va a ser la presión de saturación. La presión inicial siempre va a ser siempre. Sí, sí. ¿Cómo? Siempre va a ser la presión de saturación. Dígame, joven, no le escuchas. La presión inicial siempre va a ser. Claro. La presión de saturación. Pero ¿cuándo? Claro, va a ser siempre, pero cuando cumple esta condición, esta, esta es la condición clave. Entonces, lo voy a currar. Espérenme un ratito. Esta es la condición clave. Esto. Si está la calidad dentro de este rango, ah, la P un igual a la PS. Ese es la, este es el requisito. ¿Ya? Ajá. Si la calidad no está dentro de este rango, entonces ya la presión sale de la tabla, del vapor recalentado o de la tabla de líquido comprimido. ¿Ya? Pero si la calidad está entre cero y uno, ah, la PS es igual a la P uno. ¿Listo? Esa es la condición. ¿Ok? Ya. Ya. Vamos entonces, vamos respondiendo el inciso D. El D pide la temperatura final. ¿Ya? Entonces, mire, estamos avanzando. Ahorita vamos a avanzar. Ya está resuelto el C y ahorita va a estar resuelto el D. La temperatura final. Ya. La temperatura final será, nuevamente utilizamos esta condicional que dice, como la calidad final está dentro de este rango, ¿ya? ¿Qué rango está dentro de este intervalo? ¿Ya? Esta es la condición. Entonces, la temperatura final será la temperatura de saturación. O sea, es parecido, digamos, al inciso C. Entonces, pero bueno, tenemos la T saturación a la presión de 0,9930. La TS es 99. Entonces, este 99 lo copio. Viene a ser mi temperatura final. ¿Ya? Aquí lo voy copiando. Ya está resuelto. O sea, que no hace falta hacer ningún cálculo. Simplemente es, es ver que si la calidad está dentro, dentro de ese rango, entre 0 y 1, la temperatura final viene a ser, en este caso, la TS, la T de saturación. Ups. En el caso de que el inciso D nos pidiera la presión final, que no tengamos la presión final, digamos, ¿se podría decir lo mismo que si la calidad final está entre 0 y 1, la temperatura, la presión final sería la temperatura, la presión de saturación? Claro que sí. Claro que sí. Ya, pero en ese caso, a usted tendría que darle como dato, para que usted haga eso, usted tendría que darle como dato la temperatura final, ¿no? Tendría que decir, se calienta muy lentamente de 43, qué sé yo, hasta 80 grados, ¿no? Y si es mezcla, claro, la PS a 80 grados viene a ser la presión 2, digamos. Ya, pero como en este caso me está dando la presión, saco la TS, esta TS viene a ser la temperatura final. ¿Ya? Repito, si usted tiene como dato la temperatura final y fuera mezcla, la PS sería la presión final, ¿ya? Ya, pero en este caso nos están dando la presión y sacamos la TS, y esa TS es la temperatura final. ingeniero, la presión, digo, la temperatura de saturación, ¿nos la dieron en el ejercicio o sacamos de tabla? No, 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 todo lo que es saturación saca usted de tabla. O sea, la presión de saturación saca con la temperatura. O sea, la T de saturación saca de tabla usted. O sea, eso no, 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 no va a dar nunca como dato la TS. O sea, a usted le va a dar la presión inicial, saca la TS de tabla. Y si a usted le dan la temperatura ya sea final o inicial, saca la PS de tabla. O sea, que en concreto, la PS, este, usted saca de tabla. No tiene por qué decir, digamos, en el enunciado. En el enunciado solamente le va a decir la temperatura inicial es de tanto, la presión inicial es de tanto, la temperatura final es de tanto, presión final es de tanto. Entonces, dependiendo de eso, usted saca ya sea la TS o la TS. ¿Entiendes? O sea, pero no, 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 no va a decir nunca un problema, no, la presión de saturación es de tanto, no. O sea, solamente da presiones iniciales o finales o temperaturas iniciales y finales y en base a eso, usted saca datos de saturación. ¿Listo? No sé si respondí su pregunta. Sí, Inge, se entendió. O sea, que la temperatura también la sacó de tabla. Claro que sí, esta TS saqué de tabla, 99, mire, tengo acá la, tengo yo la presión final, mire, aquí está la presión final, punto 99, sacamos de tabla la TS que es 99 y como es mezcla, esta TS se convierte en la temperatura final. Que si no fuera mezcla, que si fuera vapor recalentado, tendríamos que entrar a la tabla de vapor recalentado con la presión final y el volumen específico final. ¿Ya? mire, a ver, por ejemplo, por decir, ¿cuánto vale este, saquen en decimales a ver este 0, este 8,7? ¿Cuánto es 8,7 en decimales? Quiero mostrarles algo. 8,7 es 1,1428. 1,1428 y tiene 500 decimales, ¿sí? Ya, ahora fíjense, mire, ese 1,14. ¿Cómo se comprueba que es mezcla? 1,14, a ver, lo voy a, aquí está. Permítanme un momentito, voy a hacer lo siguiente. Ya, entonces, ¿qué hago? Opio este 1,14. Control-C. Control-V. Y acá le borro lo que tengo que borrarle. Lo saco. Ya, miren, este volumen específico de acá, lo voy a hacer más chico, ya, para que pueda entrar allá, si no, no va a entrar. Ya, a ver ahí, esto, a ver, lo mudo. Este volumen específico, está dentro de este rango entre VL y V sub B. Esto está dentro de este intervalo. Sí. Está en 9. Ah, entonces es mezcla. Y cuando es mezcla, cuando, o sea, este volumen específico está dentro de este rango, ¿no? Entre 0,01 y 1,74. Cuando este V1, y recordemos que V1 es igual a V2, ¿no? O sea, por las características. Puedo poner V1 o puedo poner V2. Como está dentro de ese rango, es mezcla. Ahora, ya hemos calculado también la calidad. Y si es mezcla, esta TS se convierte directamente en la T2. Directamente. ¿Ya? Y sería temperatura 2. Ya está. ¿Ven? Eso vamos a hacer en lo posterior. O sea, en este primer problema, digamos, estamos como que, como determinando la temperatura. Pero de aquí para adelante, nosotros decimos, si es mezcla, directamente. La TS es igual a la T2. Acá lo mismo, este mismo volumen específico, lo agarro acá y lo mudo acá. Aquí. Claro, y recordar que este V2 de acá es igual a D1. ¿Sí? Ven. Nos preguntamos, ¿este volumen específico está dentro de este intervalo? Entre 001 y 16,6. Sí, está dentro de ese intervalo. Entonces, es mezcla. Y ya lo hemos calculado la calidad cerato. ¿Y cómo es mezcla? Directamente acá nosotros podemos inferir lo siguiente. Podemos decir que esta presión de saturación directamente es igual. A ver, permítame un ratito. A ver, vamos a ver si se puede copiar. Vamos a ver. Si no, voy a tener que hacerlo de nuevo. Ese de Juan Yango, digamos. Ya. A ver, permítame un ratito. ¿Ya? ¿Ya? Ok. Directamente, entonces, este, como es mezcla, la PS es igual a P2. O sea, eso vamos a hacer de aquí para adelante. Aunque en este problema uno lo estamos como que calculando, como que determinando la presión final y la temperatura final. pero aquí en lo posterior, comparamos, si el volumen específico está dentro de este rango, A es mezcla. Si es mezcla, la P es igual a la P2. Acá lo mismo, si el B2 está dentro de este rango, A es mezcla. Entonces, la T es la T2. ¿Ya? De aquí para adelante. Bien. Entonces, ya tenemos resuelto el inciso A, B, C, D y la D. Vamos ahora, viendo la pregunta. Ya está resuelto. Vamos acá. Anotando. La temperatura final ya está. La masa de vapor inicial. Esta masa de vapor inicial lo podemos calcular con la definición de la calidad. Recuerden que la calidad ¿cómo se define? Se define como la masa de vapor sobre la masa total. Entonces, en este caso, como pide la masa de vapor inicial, sería la masa de vapor inicial en función de la calidad inicial. Ya tenemos la calidad inicial. Entonces, ocupamos la definición de calidad para responder el inciso E. ¿Ya? Entonces, acá voy ocupando, vamos ocupando la definición de la calidad. Inciso E. ¿Dónde está el E? Aquí está. Ocupamos esta expresión, la definición de calidad. La calidad inicial es la masa de vapor sobre la masa total. De aquí despejamos la masa de vapor. Ya está despejado aquí. Y ahora simplemente es reemplazar. Entonces, pero esta calidad, calidad 1 para nosotros era copia este valor. Ya. Esta es la calidad inicial. ¿Dónde está? Aquí. Esto de acá ya no me sirve porque este es con otro dato, digamos, ¿no? ¿Eh? Ya. Ya. Ahora, la masa inicial no, no era 0,5. La masa inicial para nuestro problema era 700 gramos. 0,7. Ya. Saquen su calculadora y calculen cuánto es la masa de vapor. Ya. Esto es 0,7. Entonces, esto varía. Ya. Dítenme, calcule y medí también. Sale 0,0, 0,0, 0,48, 0,15, 0,31. A ver, ¿qué dice lo demás? ¿Está por ahí? Ajá. Sí, está bien. Está bien. Eso es. Ya. Linge, una preguntita. Dígame. ¿Cuántos decimales utilizamos? Mire, estamos estudiando ingeniería. Entonces, lo ideal es ocupar todos los decimales. Por eso, allá arriba les puse yo 8 séptimos al volumen específico. Lo ideal es ocupar todos, pero bueno, por lo menos anotar los que se ven en la pantalla desde su calculadora. ¿Ya? Ah, ya, porque faltan cuatro decimales más. Ya, de una vez, dítenme los cuatro decimales. Ya, le siguen 49, 79. Ya, pasa que como estamos estudiando ingeniería, tiene que ser exacto, ya no, aquí no estamos estudiando corte de confección, pastelería, artes culinarias, ¿no? Ustedes le ponen un poquito más de sal, menos sal, no pasa naranja. Ya, esto tiene que estar al milímetro. Bien, ya está resuelto entonces la masa del vapor, vamos allá arriba a las preguntas. Estamos avanzando, todavía nos faltan quichiscientas preguntas que resolver. Ya. Ups, a ver, permítame, se movió esto, ya está resuelto entonces, ya tenemos la masa de vapor. Aquí está, la masa de vapor inicial. Pregunto al curso, ¿cómo podemos sacar, a ver, quién me puede decir cómo sacamos la masa de líquido inicial? Conocemos ya la masa de vapor inicial y tenemos la masa inicial también, que vale 0,7. ¿Quién me puede decir cómo podemos sacar la masa de líquido inicial? ¿Con la humedad inicial? O sea, 1 menos la calidad inicial. Ya, o sea, en función de la humedad, dice usted, ya, es una, es una, es una buena alternativa, ya, está bien. Pero hay otra, hay otra mejor, que es más corta, digamos. ¿Cómo es una mezcla que podría estar restando? Excelente, ahí está la respuesta, se resta simple, porque es una mezcla, ¿ya? O sea, lo que pasa es que la masa de vapor más la masa de líquido es igual a la masa total y la total vale 0,7, entonces, el complemento a 0,7. Excelente, entonces, inciso F, la masa de líquido inicial. Ya, entonces, tenemos dos opciones ahí, ¿no? Aquí está lo que decía su compañera. como es mezcla, la masa de vapor más la masa de líquido igual a la masa inicial. De ahí nomás despejamos la masa de líquido y nuestra masa inicial es 0,7, ¿ya? Y nuestra masa de vapor, acabamos de calcularlo y nos sale este valor, lo copiamos y acá lo, lo prendemos y hagan la diferencia, entonces, ¿cuánto sale esa masa de líquido? Claro que no va a ser esto de acá porque este es el otro problema, digamos, ¿no? Que son otros datos. Ya, entonces, la diferencia, ¿no? Ya, pero también en función a la humedad, excelente, también sale. Ya, no, es un poquito más larga, pero sale. Sale 0,65, ya, 18, 46, 85. Bien, ya está. Ya tenemos la masa de líquido. Estamos, entonces, avanzando. Aquí, lo voy a, con mi punterito, ya está. Está resuelto el inciso. La masa, a ver, dice, la masa de vapor final, a ver, ¿quién me da la pauta? ¿Cómo sacamos la masa de vapor final? Active su micrófono y responda. Supongo que cuando las masas anteriores, ¿no? O sea, con la calidad final. La respuesta es con la calidad final. Esa es la respuesta. Con la calidad. Porque tenemos la calidad final, ¿no? Ya habíamos encontrado la calidad final. Entonces, la calidad final se define masa de vapor final entre la masa total y la total es 0,7. Entonces, lo sacamos en función a la definición de calidad final. Entonces, inciso G, ya aquí está el G. ¿Ve? ¿No? La calidad final, la masa de vapor final, que es lo que está pidiendo sobre la masa total, y la masa total es igual a la masa inicial y eso vale 0,7. Entonces, aquí nomás se despeja la masa de vapor, ¿sí? Final, que es calidad por la masa final. Y la calidad final ya la habíamos calculado. Entonces, aquí agarro y lo copio para prenderlo allá abajo. Esta es mi calidad final. ¿Ya? Entonces, acá. Ahí. Y la masa, este, la masa final es 0,7. ¿Qué es la masa inicial? Pues la masa del sistema es cerrado, ¿sí? 0,7. Entonces, ¿cuánto sale esta masa de vapor final? 0, a ver, calcula. 45, 96. ¿Ya? 26, 0, 28, 7. 26, 0, 28, 27, 28, A ver, ¿está bien así? ¿Está bien ese valor? Sí. Sí, está bien, dije. Perfecto. Entonces, nos vamos arriba y ya está resuelto la masa de vapor final. ¿Dónde está mi punterito? Y acá, esto ya está. Ahora nos falta, ah, la masa de líquido final. ¿Cómo sacamos la masa de líquido final? A ver, denme la pauta. ¿Qué sería una resta? Aquí también sería una resta. Exactamente, es una simple resta, ¿no? Porque en el estado final, como salió, calidad es mezcla, hay también una masa de vapor final y hay una masa de líquido final y la suma de las dos me da la masa final que es 0,7. Entonces, otra resta, ¿no? Entonces, otra resta. Y también podemos recolar por la humedad, pero mejor, más rápido, como resta. ¿Ya? A ver dónde está. Vamos viendo acá. A ver, ¿dónde estábamos? Más aquí abajo estábamos, ¿no? Eso, hasta ahí. Ya, aquí está, la masa de líquido final. Entonces, como decíamos, hay una parte que es vapor, hay una parte que es líquido, la suma de ambas masas es la masa final y de aquí nomás se despeja la masa de líquido. Una simple resta. Ya está restado acá y la masa final no es 0.5, es 0.7, ¿ya? Y la masa de vapor final acabamos de calcularlo. Aquí está. Agarro los copios y lo prendo aquí abajo. ¿Dónde está? Aquí. Y ahora hagan la diferencia y me dicen cuánto sale la masa de líquido final. Ya. A ver, vayan calculando. 0,24037. Permítame un momentito, lo voy a grabar porque parece que no lo grabé y se fue al diablo. Y entonces lo voy a guardar primero para que esto no se me borre. Guardar. Ya está guardado. Ya. Bien. ¿Cuánto sale? Me dijo 0,24037. ¿Este no tiene más decimales? 39,71,3. 39,71,3. ¿Está bien así? Ese fue el resultado que yo sacé. Sí, está bien escrito. Perfecto. Ya. Estamos avanzando. Entonces. Estamos avanzando. Ya tenemos la masa de líquido final. A ver, ¿quién me puede decir cómo podemos sacar el volumen del vapor inicial? Alguien me da la pauta el volumen del vapor inicial. Podríamos tomar la masa del vapor inicial y ya. Aspecto excelente. La masa del vapor inicial. Está bien. ¿Qué más? El volumen específico. Exacto. Y hay que tomar en cuenta el volumen específico del vapor. Excelente. Entonces, esto se calcula en función a la masa del vapor inicial y en función al volumen específico del vapor inicial. Ya. Entonces, aquí vamos acá bajando para ver el inciso I. Aquí está. No es lo que decían hace rato. No hay que tomar en cuenta la masa del vapor y el volumen específico del vapor inicial. Entonces, el volumen específico del vapor inicial, volumen de vapor inicial sobre la masa de vapor inicial. De aquí se despeja el volumen del vapor inicial. Esto que divide multiplica. ¿Ya? Ya está ahí, digamos, ¿no? Ahora, simplemente reemplazar este volumen específico del vapor se encuentra allá arriba. Lo voy a copiar. Fíjense, miren, que hay dos volúmenes específicos del vapor. Este es del vapor inicial y este es del vapor final. Ya, pero hay que tomar en cuenta el inicial. Ya, este de acá. control C y este es el inicial. Lo bajo allá. Ese es el volumen del vapor inicial. ¿Dónde estábamos? Estábamos acá, ¿no? En el I. Ya, acá. A ver, lo prendo ahí. Y la masa de vapor inicial inicial lo tenemos allá arriba, ¿no? ¿Dónde está? La masa de vapor inicial. Esa es la masa final. Aquí está. Esta es la masa de vapor inicial. Lo copiamos y lo prendemos acá. ya está. Ahora sí, a ver, este, Ups, momentito, momentito, que algo ha pasado, digamos. A ver, voy a borrar esto. Ahora sí. Ya, hagan el producto y ¿cuánto sale el volumen del vapor? Sale 0,79. 0,79. Ya. 93. 93. 42,28. 42,28. Metros cúbicos. A ver, ese cálculo, confirmen ese cálculo, jóvenes. Tengo lo mismo. Perfecto. Ya, entonces, ya está comprobado. Sale lo mismo. A ver, permíteme un ratito. Un ratito. Ahora sí. Bien. Vamos para arriba. Ya tenemos, entonces, resuelto el inciso I. ¿Dónde está? Estamos con mi puntero. ¿Dónde está mi punterito? Ya tenemos, entonces, el volumen del vapor inicial. A ver, ahora, ¿quién me puede decir cómo podemos sacar el volumen del líquido inicial? ¿Quién me da la pauta? ¿Es un volumen específico? Claro que sí. Es una muy buena alternativa, ¿no? Trabajando con el volumen específico del líquido. Perfecto. Usando eso y la masa de líquido. Ya, pero hay otra alternativa. A ver, ¿quién me puede dar esa otra alternativa? Ya, pero lo que me dijo su compañera, está bien, biencísimo. Excelente. A ver, otra opción, otra opción más corta. Con la humedad se puede también. Con la humedad se puede. Otra alternativa y es un poquito largo. Otra opción más corta, así directo que sale. Restándolo con el volumen total. Perfecto. Simplemente restando el complemento. Esa es la forma más rápida, digamos, más corta. Porque esto de que era inicial, era el volumen de líquido inicial, ¿no? Ya pasa lo siguiente, pues, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya tenemos el volumen del vapor inicial, que es esta parte. Este nos está pidiendo el volumen de líquido, ¿sí? Pero ahora, la suma de los dos volúmenes me tiene que dar 800 litros. Entonces, como decía su compañero, es nomás la resta, ¿no? Hay que restarle. Entonces, el inciso J. Vamos con el J. A ver, vamos por acá. Aquí ya está. El J. Entonces, el volumen del líquido inicial será, aquí está, ¿no? Lo que les decía. El volumen del vapor inicial más el volumen del líquido es igual al volumen, al volumen final o al volumen inicial. Al final, como eso es constante, pero aquí legalmente es inicial, ¿sí? Porque estamos trabajando con todo inicial. Puedo poner volumen 2 igual al, se sabe que el volumen final es igual al inicial, pero bueno, mejor volumen 1. Y de ahí despejamos, de ahí despejamos el volumen de líquido inicial. Ahora voy a poner 1. Como decía su compañero, la resta, o sea, el complemento. El volumen total inicial que es igual al final vale 800 litros. Estamos hablando de 0,8. ¿Dónde está eso? Aquí está, ¿no? Estamos en el J. Este volumen es 0,8. Ahora, el volumen, el volumen del vapor inicial está acá, ¿ya? Agarro y lo copio y lo prendo acá y ahora ustedes hacen los cálculos. ¿Cuánto es la diferencia? Ups. Ya. Y ya, a ver, dígame cuánto es la diferencia. 0,00. 0,6577. 65,77. ¿No tiene más decimales? Tiene un 0 delante. Perfecto. Del 65. Ahí, ya. Ahí, ya. O sea, son 3,0. ¿Ahora está bien? Sí. Perfecto. Ya tenemos el volumen de líquido inicial. Vamos arriba. ¿Dónde está mi punterito? Ya, entonces, ya está resuelto esto. Ya. ¿Cómo sacamos el volumen del vapor final? ¿Quién me da la pauta? El volumen del vapor final. ¿Qué voy a ocupar? ¿Qué voy a usar? Un volumen específico. ¿Volumen específico del? ¿El del líquido o el del vapor? Vapor. Excelente. Ocupamos el volumen específico del vapor para sacar el volumen del vapor final. El volumen y acá, acá, bueno, como esto no dice específico, el volumen es volumen total del vapor. ¿Ya? Entonces, el K lo sacamos en función del volumen específico del vapor final. Vamos buscando el inciso K. K de Calimán. Aquí está. No lo que decía su compañero. Volumen específico del vapor final va a ser igual volumen del vapor final sobre la masa de vapor final. De aquí nomás se despeja el volumen del vapor final. Esto que divide multiplica. ¿Ya? Ya está ahí. Entonces, ahora es simplemente reemplazar. El volumen específico del vapor final está allá arriba. Aquí está. Este viene a ser este es el volumen específico del vapor del estado final. Agarro lo copio y allá abajo lo prendo en el inciso K. Está de Calimán. Aquí está. Ahí. Sale de tabla, digamos, ¿no? Ahora, la masa de vapor final ya fue calculado. Está más arriba. ¿Dónde está la masa de vapor final? Ah, está aquí. miren, qué facilidad, ¿no? En esta pisara virtual uno copia pega nomás. En cambio, en un presencial tengo que estar copiando. Ups, me pasé. ¿Dónde está aquí el K, Esta es la masa de vapor final. A ver, calculen. Un momentito. Ya. A ver, ¿cuánto sale, joven? Entonces, esto ya no, esto, nada que ver, digamos, este es otro problema. 0,45, ¿no? ¿Dónde está la masa de vapor final? Sí, eso es. 2,87. Ya. ¿Cuánto sale? Sale 0,79. Ya. 97. Ya. 49. 49. Ya. Y 28. 28. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo, no están de acuerdo? Sí, eso sale. Sí, eso sale. Perfecto. Entonces, estamos avanzando. El inciso K está resuelto. Entonces, mi punterito, ¿dónde está? Ya. Ya está resuelto el volumen del vapor final. A ver, deme la pauta. ¿Cómo podemos sacar el porcentaje del vapor en volumen final? ¿Cómo sacamos el porcentaje del vapor en volumen final? ¿Cómo sacamos el porcentaje conociendo el volumen del vapor final? ¿Cómo sacamos el porcentaje del vapor en volumen final? ¿Dividimos el porcentaje sobre el volumen total y lo multiplicamos por 100? Excelente. ¿Cómo se llama eso? ¿Tiene su nombre? Eso que usted dijo está tan excelente, tiene su nombre. ¿Cómo se llama eso? ¿Es una regla de tres? Exactamente. Eso. Es una regla de tres. Entonces, sacamos este porcentaje por una regla de tres y es como su compañero afirma. ¿Ya? Entonces, el inciso L. ¿Dónde está el L? Aquí está. El volumen total no es cero. ¿Cuánto es el volumen total? El volumen total es ochocientos litros. Cero ocho el volumen total. Cero ocho. Aquí está. El cero ocho que es el total es el cien por ciento. ¿No? El cero ocho ochocientos litros es el cien por ciento. Ya, pero nuestro volumen de vapor no es cero ocho metros cúbicos, es un poquito menos. Aquí está el volumen del vapor. Es menos de cero ocho. Entonces, este valor agarro y lo copio y lo pongo aquí. ¿Ya? Ya está. Y claro, esto va a ser igual aquí. Cero ocho al cien por ciento y esto de acá es al porcentaje de vapor en volumen final. Entonces, por L3 este valor se multiplica por el cien por ciento y se divide entre cero ocho. Entonces, este valor de acá agarro, lo copio, y lo prendo. Ups. A ver, vamos a ver, parece que esto es siete nueve nueve setenta y cuatro novecientos veintiocho y lo dividimos entre cero ocho. No lo que decía su compañero, se divide el volumen del vapor entre el volumen total y luego lo multiplicamos por cien. Es una regla de tres. Ya, ¿cuánto sale estos jóvenes este porcentaje? Porcentaje de vapor en volumen final. Está bien, era noventa y nueve coma noventa y seis ochenta y seis seis. Ahí, digamos, ¿está bien hasta ahí? Un seis más. Un seis, sí. Un con veinticuatro veintidós. A ver, pongámosle todos sus decimales y como estamos poniendo todos los decimales, pongámosle todos, ¿no? A ver, ya, sesenta y seis, ¿qué más? Doce. Doce. Cuarenta y dos, dos. Cuarenta y dos, dos. Ya está. Listo, ya está resuelto el inciso L. Ya, vamos para allá arriba, vamos viendo. Lo voy a guardar para que no se me borre, ya, no sé, algo pasó, jóvenes, por eso es que no lo subí tampoco este problema, no lo he subido a la nube, porque como estábamos recién empezando, no vale la pena subirlo, digamos, ¿no? Este, yo lo voy a subir así ya, completo, para que lo tenga ahí el archivo completo. Ingeniero, pero subió el video porque ahí se estaría. Sí, sí, pero no, el video tampoco lo he subido, no lo he subido, porque como está media el problema, este, no, no, no tiene sentido, digamos. En cambio, ahora el video va a estar completo porque hoy lo vamos a terminar bien y ahora lo voy a subir el video completo y, y bueno, el archivo también va a estar bien. Ya, dígame, Dominguez. si pudiera subir el anterior también porque ahí hicimos un poco de análisis y eso al principio. Antes del problema, ¿no? Antes del problema. Sí. Lo voy a subir, lo voy a subir, ya, pero el archivo no lo tengo, ¿no? Ya han visto ustedes que he buscado, no lo he pillado. Lo que voy a subir es este archivo completo, el problema completo y, y el video de hoy día y el video, hay video del anterior, hay video. Este, lo que sí voy a subir y yo lo tengo por ahí porque antes de esto ¿qué habíamos hecho? Habíamos, antes del problema habíamos deducido, ¿no? La fórmula de la calidad, creo, ¿no? Hicimos unas dos hojitas o una hojita de deducciones. ¿Se acuerdan, ¿no? ¿O no? Lo voy a agregar. Como yo tengo el video, me fijo qué era lo que faltaba, entonces, ese archivo, como ya sé, como el archivo no lo tengo, pero lo tengo el video, me fijo, me fijo qué avance antes del problema, digamos, y eso también se los envío, ¿listo? Ya, bien, entonces ya está, a ver, no creo que no le he guardado todavía, a ver, guardar, vamos a guardar aquí, problema, guardar. Ahora sí, vámonos, vamos viendo otra, la otra pregunta. Ya está resuelto el porcentaje. Ya, nos falta nomás el diagrama, los dos diagramas, el diagrama de Andreu, y entonces acá, y ahí ya tengo el formatito hecho, va a ser el diagrama. Este es el diagrama de Andreu, ¿ya? Este, claro que la presión, no, no, aquí tengo que cambiar los valores, ya, por ejemplo, la temperatura no era 38, ¿cuánto era, jóvenes? Era 43, ¿no? 43, y claro, a la temperatura de 43, dícteme, ¿cuánto era la presión de saturación? ¿Qué era la presión 1? ¿Qué era, dícteme la presión 1, jóvenes? ¿O si no, yo voy arriba y lo copio? La temperatura de 43 es 0,08963. ¿Así está bien? Sí. Ya, entonces miren, hacemos el diagrama de Andreu, ¿no ve? Ubico el punto 1 dentro de la campana, ¿por qué dentro de la campana? ¿Por qué es mezcla? Por eso lo ubico dentro, y lo ubico un poquito a la derecha del crítico, recuerden que este es el B crítico y su valor es 0,063, 0,314. Entonces, 1,2 está un poco a la derecha. Entonces, el punto 1 lo ubico dentro de la campana. ¿Por qué? Porque es mezcla. Sacamos una calidad. ¿Ya? Ahora, y por este punto, o sea, la temperatura, la temperatura inicial es 43. Entonces, el punto lo pongo sobre la isoterma, ahí, dentro de la campana, porque es mezcla. Ahí le pongo B1 igual a B2, 1.2. Y ahora acá, esta temperatura, este isoterma, aquí, lo proyecto, digamos, aquí en la ordenada, y esto viene a ser, digamos, la presión de saturación. Y se observa que la presión de saturación es igual a la presión 1, porque este es el estado 1, y es la presión 1, cuyo valor es 0,08963. Ahora, la presión final aumenta. ¿Cuánto era la presión final, jóvenes? Quiere decir que está más arriba, ¿no? ¿Cuánto era? La presión para la temperatura de 93 grados. No, no, no era 93, pues, a ver, me voy a fijar. A 99,30, 0,9930. Aquí también, la presión final es 0,9930. Esta es la presión final. Entonces, acá en el diagrama hay que colocar ese valor, la presión final. ¿Dónde está? Entonces, acá era, entonces, ese es el valor. Ahora, a esta presión de 0,9930, hay una TS, una TS que es igual a T2, y eso vale 93. Esta isoterma, que está con color verde, es la isoterma, 93 grados. Ahora, el estado 2 es donde se intersecta el B1, como es igual a B2, el B2 que se intersecta con la presión 2. Y el punto de intersección es este. Ya, repito, el estado 2 es donde se intersecta el B2, a ver, que voy a poner dos líneas para que se, donde se intersecta este B2, ya, ese es el B2, digamos, y la presión 2. Ahí está. Punto de intersección, acá. Entonces, acá yo dibujo un puntito, que, indicando que este es el punto de intersección. y claro, tiene que intersectarse dentro de la campana porque el estado 1 y 2 son, ambos son mezclas, ambos tienen calidad. listo, ya está entonces ubicado el estado 2 y lo repito, los dos están dentro de la campana. Y ahora, lo único que hago es indicar el tipo de proceso, esto es un proceso cuasi equilibrio, un proceso reversible, porque así como se calentó, lo podemos enfriar y podemos retornar al estado iniciado. ¿Ya? Ya está entonces la gráfica. Están ubicados los dos estados termodinámicos, ¿no? Claro, la presión se mide en estas unidades, el volumen específico en estas unidades, ubicamos los dos puntos dentro de la campana, B1 igual a B2, ¿no? Interceptamos con la temperatura 1, ubicamos el punto 1. Luego, anotamos la presión final y como el B2 es igual a B1, interceptamos, ¿no? B2 con la P2. Claro, la intersección tiene que ser dentro de la campana porque es mezcla. Este es el 1, este es el 2 y unimos el estado 1 y 2 con una flechita en color rojo, ¿ya? Aquí le voy a aumentar el grosor. A ver, ¿dónde está el grosor? Un poquito más grueso, digamos. A ver, esto lo voy a mandar al diablo solamente era para para que vean la intersección, digamos, ya está interceptado. Ahora lo que quiero es esto, aunque se ve, ¿no? un poquito más grueso, indicando el tipo de proceso, es reversible, es continuo. Cuando es irreversible, se grafica con trazos segmentados, ¿ya? Un poquito más grueso, ya. Entonces, ya está graficado el diagrama de Andréu. Solamente son dos estados termodinámicos. bien, vamos graficando el, la temperatura de entropía, perdón, presión-temperatura. Eso está aquí, pero antes me voy a ir arriba. Ya, está todo resuelto. Este ya está. Ups. A ver. Ya está. O sea, que tanto de la temperatura como la presión aumentaron, ¿no, Inge? Claro que sí. O sea, digamos, aumentó la presión, automáticamente aumenta la temperatura. Sí, porque inicialmente estaba a temperatura de 43, ¿no, eh? Y después lo calentamos, claro, la temperatura aumenta y al mismo tiempo aumenta la presión. ¿Ya? Vamos graficando el diagrama presión-temperatura. Ese es lo último que nos falta. Entonces, me voy al final. Aquí está. Y claro, ya hemos visto la parte sólido, esta es la parte del líquido, esta es la parte de vapor. ¿Ya? Este, si la sustancia está en, su calidad está entre 0 y 1, está sobre la línea de vaporización, está sobre esta línea. ¿Ya? Recuerden que este es el punto triple, este es el punto crítico, y ya hayamos puesto sus valores. Entonces, la presión inicial, o más bien, la temperatura inicial, que era, que era 43, acá voy a, voy a modificar, ¿ya? Este es el punto 1, está sobre la línea porque es mezcla. Cuando está mezcla, está sobre la línea de vaporización. ¿A qué temperatura está? Aquí, esto hay que modificar. Esto está a temperatura, no está de 38, a 43, ¿sí? Entonces, temperatura 43. Ahora, esto lo voy a bajar un poquito ya para que, eso, ahí. Entonces, temperatura 1, 43, intersectamos con la línea de vaporización, una vez intersectado con la línea de vaporización, este punto lo proyectamos en la ordenada, es la presión de saturación, la presión 1, digamos, ¿no? Que no vale este valor, la presión 1 era, a ver, me fijo en el diagrama de Andreu, aquí está, esta es la presión 1. Ahí agarro, lo copio, para prenderlo allá abajo. ¿Dónde está aquí? Ya está, esa es la presión inicial. Repito, ¿cómo ubiqué esa presión? Primero, ubico mi 43 grados, ¿ya? Y claro, que tiene que estar por encima de la temperatura del punto triple, y por debajo de la temperatura crítica, lo intersecto con la línea de vaporización, ese punto lo proyecto en la ordenada, está muy grande esto, lo voy a disminuir el tamaño, ahora sí, ya, entonces ya está ubicado el punto 1, ahora ubico el punto 2, en el punto 2, este, tenemos, tenemos como dato en el estado 2, vamos a llegar al problema, tenemos como dato la presión, la presión, 0,9930, esta presión, hay que colocarlo allá en la gráfica, y claro, esa presión está por encima de la presión inicial, pues, ¿no? la presión inicial es este valor, que saqué de allá del diagrama de Andréu, A ver, voy a ver, sí, 0,089, y la presión final, aquí está, lo estoy sacando del enunciado, ¿no? 0,9930, aquí están sus unidades, kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, ya está, a esta presión, esta presión, este, lo, ponemos una línea y lo intersectamos con la línea de vaporización, ese es el punto 2, este punto, lo proyectamos en la abscisa, y en la abscisa leemos la TS, y la TS que es igual a la T2, y la, y la TS es igual a T2, y eso daba 99 grados, ya, bien, entonces ya está ubicado el punto 1, el punto 2, repito, como son mezclas, los dos están sobre la línea de vaporización, ya, y claro, ya una vez dibujado el punto 1 y el punto 2, lo unimos con trazo continuo, ¿por qué? porque el proceso es reversible, así como se calentó, se puede enfriar y podemos retornar al estado inicial, listo, jóvenes, entonces, con esto, y si no fuera reversible, si no fuera reversible, por ejemplo, si hubiera una cierta irreversibilidad, cuando se grafica, se grafica así, así, miren, segmentado, segmentado, quiere decir que el proceso es irreversible, por ejemplo, cuando va a ser irreversible, cuando haya intercambio de masa, cuando por ejemplo usted tiene una olla de presión, usted lo calienta y después sale una pizca de vapor, ah, el proceso es irreversible, porque una vez que salió esa pizca, no hay forma, no hay manera de agarrar ese vapor que escapó, meterlo al sistema, entonces, es irreversible, o bien, si usted tiene, por ejemplo, un tanque que tiene agua a 27 y tiene vapor recalentado, lo mezcla para tener, qué sé yo, agua tibia, digamos, ese proceso es irreversible, igual, igual se grafica con trazo segmentado, pero como en este caso es reversible, lo graficamos con trazo continuo, ya, caso continuo, a ver, un momentito, continuo, entonces, acá, ya, sería así, este, Domínguez, porque usted me preguntó, ¿no? Bien, y en el diagrama de presión y temperatura no cambiaría nada, tampoco, lo mismo es, si es irreversible, continuo, si es irreversible, este, segmentado, ah, ya, pensé que iba a ser algo diferente, gracias. No, no, es lo mismo, bueno, bueno, parece que se nos fue el tiempo, ya, vamos a hacer lo siguiente, le dieron una tereíta para la próxima clase, para el próximo lunes, este mismo problema, ya, pero a ver, este, escucha, no lo modifiqué, ¿no? ¿se acuerdan ustedes de cuánto era este volumen? Creo que era 500, y a ver, un ratito, voy a entonces hacer lo siguiente, el trabajo práctico va a ser así, este, este volumen, ¿cuántos gramos era? ¿se acuerdan? o por último, este, le ponemos diferente valor, bueno, 600 gramos, esta temperatura, que no sea 43, que sea, a ver, uno que haya en tabla, para que no estén interpolando, ni nada de eso, vamos a ponerle, este, 49, a ver, no, 32 grados, y, a la presión final, una presión que haya en tabla, 0,81, 0,81, 0,4, entonces, van a variar los cálculos, ya, aquí voy a poner, voy a indicar lo siguiente, en vez de 800, le ponen 500, en vez de 700, le ponen 600, en vez de 43, le ponen, 32, ya, y por último, en vez de 0,99, le ponen esta presión, ya está, ya, entonces, mismo problema, mismo enunciado, con esos cambios, ya, entonces, van a variar algunas de las propiedades, y también para que vayan manejando la tabla, ya, entonces, ya hemos listas, si es que no hay alguna otra pregunta, por ahí, de todas maneras, es para el lunes, no dije, esta tarea es para el lunes, para la siguiente clase, para el lunes, bien, de todas maneras, seguramente, van a aparecer algunas dudas, y el día lunes, podemos discutir las dudas, ¿listo? Ya, ya hemos listas, entonces, este, ¿se la pasamos a su whatsapp? Esto al whatsapp, al número de los prácticos, es un práctico más, digamos, esto lo resuelve, lo fotografía, y me lo envía, ¿ya? Ya sea en PDF, o así, ya, tengo harta memoria, no se preocupen, este es un celular, solamente para ustedes, digamos, entonces, tengo 20 mil gigas de memoria, bien, ya hemos listas, y, si estén presentes, se pueden desconectar, del Google Meet, ¿ya? Bien, a ver, Arandia, María Fernanda, presente, ok, Barreto, presente, ya, permítame un ratito, voy a hacer, voy a dejar de compartir, para ver en la cara, oiga, bien, sí, dígame, ¿cómo dijo? A uno está en la lista, dije, buen día, bueno, ahorita vamos a ver, ¿ya? ahorita vamos a ver, si no, te lo contamos, no hay drama, ya, Campero Andrés, presente, ya, espere un momentito, un momentito, un momentito, vamos a silenciar, pasa que hay uno que tiene algo, han abrotado algunos, ya está silenciado aquí, este, Marcelo Martínez, que está metiendo bulla, que da calambre, ya, Campero Andrés, presente, eso, Cruz Brenda, presente, ya, este, no sé si se ve la lista, joven, ¿se ve la lista? ¿lo ve o no lo ve? Sí, sí se ve, ahí está bien, se pueden fijar si están o no, si están o no con faltas, ya, Daza Andrea, presente, ok, pasa que esto lo preparé para poner la tabla, pero como no fue necesario poner tabla, ni modo, Delgadillo, presente, eso, Domínguez, Alan, presente, ok, Galarza, Carla, presente, eso, González, Paola, presente, ok, Herba Francisco, acá, eso, Justiniano, Flavia, presente, eso, León, Víctor, presente, Inge León, Víctor, ya, López, Fabio, presente, Inge León, ok, Luján, José, ok, Mancilla, Victoria, presente, Inge, ok, Marqués, Marcelo, presente, ok, ya, Mejía, Wolfango, Montero, Javier, presente, eso, Paredes, Yanira, presente, Inge, ok, Pereira, José Pablo, presente, Inge, ok, Plaza Cecilia, presente, Inge, eso, Rodríguez, Fabián, presente, ok, Saavedra, Torres, presente, Inge, ok, Romero, Natalia, presente, Inge, eso, Sánchez, Joel, presente, Ok, Suárez, Natalia, presente, ok, Tellería, José, presente, dice, por el chat, ingeniero, ¿Usted Tellería? No, en el chat puso, está bien, perfecto, si no se falta, Tellería, Vaca, Anaí, presente, Inge, ok, Valdés, Milenka, presente, Inge, ok, Vargas, Alberto, José, presente, Inge, repito, Luisa y Presente, pueden desconectarse, ya, paso otra materia, Toledo Delgado, presente, ok, Estefano Sotés, presente, Inge, Jaime Ventura, Jaime Ventura, no está, Suruguay, Oscar, presente, ok, ya, Egwes Luis, presente, hija, ya lo vi, ok, Miranda Sesgo, presente, ya lo vi, Miranda, Borda Suárez, presente, hija, ok, Jordán, Pedraza, falta, Jordán Ceballos, presente, ya, Mercado Antelo, presente, ah, presente, ah, ya le estaba poniendo falta, Mercado, Yupan Kiseila, presente, ingeniero, ok, Valcázar Sosa, presente, ok, hasta luego, joven, Xigena, Roldán, presente, presente, en las otras clases, igual, ah, sí, sí, me acuerdo que usted, ya está bien, ya está bien, ya está, no tiene ninguna falta, Xigena, Orang, Aurelia, presente, ya, Melisa Díaz, Díaz Melisa, falta Melisa Díaz, Gutiérrez, Ana Paula, presente, Lisa, ok, Mencari, Ruth, presente, ok, Vergara Arauz, no hay Vergara, Mercado del Águila, presente, ok, y por último, Cabrera José, no hay Cabrera José, ya, bien, parece que hay, disculpe, tuve, el lunes anterior, no puede decir presente, es que los lunes trabajo, y desde oficina estoy, conectando, sí estuve, sí, está, bien, fíjese, Yupanqui, y el Seila, no tiene falta, sí, Gabriel Vergara, le escriba el chat, está sin micrófono, creo, ¿dónde está Vergara Gabriela? Ya, sí, no se falta ya nunca, ya está bien, Inge, a ver, dígame, León Espinosa, Víctor Andrés, sí, Víctor Andrés, Pedraza, escribió el chat, también dice que no sirve su micrófono, pero está conectado, Jordán Pedraza, Jordán Pedraza, y ya bueno, tiene buena asistencia, bien, ya, acá le he puesto presente, ya, ya no sé, parece que había algún, algún por ahí, que no está en la lista, aquí, aquí, perfecto, a pedir, algún, ya, no funcionaba el audio, ¿se acuerda Inge? que yo intentaba, intentaba, intentaba y no, parece que estaba entrando desde otro mail, no puedo desde el teléfono, no solo puedo desde la computadora, Inge, si no, no lo escucho, ya, ya tiene presente, ya, no se preocupe, ya está presente, ya está en lista también, ¿ya? Gracias. Ok, ¿alguien más falta en lista? Nadie más. ¿Alguien más? ¿Qué dice Francisco Abum? Las otras dos veces que entré también, ¿me puso? Es que no, ya no puedo ir a la lista bien. Tiene tres asistencias. Vaya, perfecto, Inge, gracias. Dígame, Vergara Arauz. Me tuve que conectar a mi celu, no sirve el micrófono de mi compu. ¿Me presentes, Vergara? Sí, está presente, de Vergara, ya, ya, ya se ponieron, me dijeron, que está presente. Bien, jóvenes, parece que no hay nadie más, ¿no? Todos he nombrados. Ya, quedamos acá, jóvenes, nos vemos el día, el día lunes, ¿ya? Entonces, voy a dar por terminar la sesión. Dígame. Saludos, Inge. Saludos, jóvenes. Melisa Díaz dice que se le fue al internet, ¿no? En el WhatsApp. A ver dónde está Melisa Díaz. Ya, digamos que se le fue al internet, ya, vamos a poner presente por esta vez. Hola, le mandó la captura ahí. Ya, está bien, está bien, ya lo voy a ver, ya. Bueno, jóvenes, me despido de ustedes, nos vemos el día. Hasta luego. en. ¡Gracias, tenemos, tenemos, tenemos. Gracias.